La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de septiembre del 2018 jueves de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del común de varios mártires salterio cuarto memoria de santos andrés quinta egón presbítero pablo chon jazán y compañeros mártires a principios del siglo 17 gracias a la actividad de unos laicos la fe cristiana penetró por primera vez en corea una decidida y fervorosa comunidad sin pastores fue guiada y animada casi exclusivamente por raicos hasta el año 1836 a finales del cual entraron furtivamente en el país los primeros misioneros procedentes de francia en esta comunidad durante las persecuciones de los años 1839 1846 y 1866 hubo 103 santos mártires entre los cuales destacan el primer presbítero y fervoroso pastor de almas andrés quinta egón y el insigne apóstol laico pablo chon jazán los demás eran principalmente laicos hombres y mujeres casados o solteros ancianos jóvenes y niños los cuales con sus sufrimientos consagraron las primicias de la iglesia coreana regándola generosamente con la sangre preciosa de su martirio hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén llamé y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama ahí de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron antífona del salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura breve de la primera carta del apóstol san juan capítulo 3 este es el mandamiento de dios que creamos en el nombre de su hijo jesucristo y que nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio quien guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y conocemos que permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado tú señor apoyas al inocente tú el dios justo sondeas el corazón y las entrañas oremos señor dios que a la hora de tercia enviaste al espíritu santo sobre los apóstoles reunidos en oración concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo espíritu por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre y